Los saludo desde la Plaza de los Periodistas en Bogotá, donde entre globos, jóvenes y muchos niños, el profesor Antanas Mokus realizó el cierre de su campaña por el SIG. Nosotros necesitamos que todo el país nos duela por parejo a todos, que las víctimas sean víctimas de cualquier bando, que sean tratadas con solidaridad, que los que quieran arrepentirse les demos la oportunidad de arrepentirse y bueno, digamos, tratemos de empezar esta nueva etapa de la vida de Colombia con el pie que es. Gobierno Nacional y FARC duraron cuatro años escribiendo un acuerdo. Yo creo que ese solo hecho ya debería predisponer uno positivamente hacia la firma del acuerdo. Y con una simbólica escopeta desarmable y un duelo de acordeoneros, Antanas Mokus finalizó entre aplausos este evento. Paula Osorio les informa desde Bogotá.